Frenadeso Noticias Sino porque iban en pos de la lucha por la justicia Compañero Osvaldo Lorenzo ¡Presente! Ahora y siempre Compañero Luis Arguelles ¡Presente! Compañero Luis Arguelles ¡Presente! Ahora y siempre Su sangre derramada jamás será olvidada Su sangre derramada jamás será olvidada De la parte de la familia Lorenzo le agradecemos a todos los compañeros que están aquí presentes Y al Sutra que cada año nos recuerda a nuestro hermano como fue, como luchador Y como un hermano y familia y compañero de todos Le agradecemos a la parte de la familia Lorenzo Gracias por todo porque nos hace recordar realmente lo que se vivió Y gracias a él hace 10 años fui ayudante de él Y hoy soy profesional en soldadura gracias a lo poquito que me enseñó hace tiempo Y hasta el sol de hoy lo vivimos como si fuera ayer Así que gracias a cada parte de la familia Lorenzo Y sin lucha Buenos días a todos y a todas En el nombre de mi madre y demás familiares le agradezco por haber estado aquí acompañándose en el día de hoy Al igual como todos los días dice mi mamá es duro para nosotros Nunca olvidamos a mi hermano Le agradezco a Saúl, a Saul Méndez, a Luis y a los demás compañeros que siempre están con nosotros Y nunca se olvida en un momento como este Siempre nos jugábamos bastante, siempre con mi familia, con la familia de él Bonita persona, linda persona, una tristeza bien grande Que no está físicamente pero siempre está el recuerdo Todos los días nos acordamos, nos reímos Chisteamos con respecto a él porque era bien chistoso, pero linda persona Que toda la lucha, que la muerte de él no sea en vano Que él luchó tanto por el grupo obrero, por los trabajadores, por el sindicato Y que esa muerte sea un ejemplo para que la lucha se mantenga, sobre todo Creo que Pablo, Lorenzo, Luis, Arguelles y los otros mártires que tenemos en el Suntra Han jugado un papel importante en toda esta lucha Tiempo pasa, ya... Hoy se cumplen 10 años Del asesinato de esos dos compañeros Uno el 14, el otro el 16 y a poco olvidan de cumplirlo Pero compañeros vieron su vida Nosotros igual formamos la bandera, hay que recogerla, seguirla hacia adelante Hasta lo último, a logramos ver el día a favor de los trabajadores Estamos con Ovaldo, estamos con Luis Y hasta la victoria siempre, muchas gracias Que años han pasado De aquel momento fatídico Nos tuvimos Que lamentar El asesinato De dos compañeros Miembros de nuestra organización Luis Arguelles Y el compañero Ovaldo Lorenzo Son compañeros Sumamente jóvenes Que aportaron su vida En defensa de la lucha de los más caros intereses De los trabajadores Y por eso El compromiso de nuestra organización sindical De venir Periódicamente Periódicamente A rendir tributo A nuestros mártires Es lo más hermoso Que pueda haber en nuestra organización sindical Por eso, cada vez Que tenemos Tenemos Que estar presente En estos actos Venimos Una y otra Y otra Y otra vez Porque son compañeros nuestros Son parte De nuestra vida Así como los familiares También los otros La organización sindical Sintió su pérdida Los miembros de la organización sindical Sentimos su pérdida Y lloramos también La pérdida de nuestros compañeros Honor y gloria Los compañeros Luis Arguelles Y Osvaldo Lorenzo Diez años De su cobarde asesinato Dirigido por Alia Juana Peña El caso Osvaldo Lorenzo Que está en la calle Gracias a los corruptos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Y el otro Fue Manuel Moreno Policía Que le disparó a Luis Arguelles En Isla Vivero No cabe duda De que estos diez años Han transcurrido Y los compañeros mártires Sintra han sido La guía De ese templo Y de esa fuerza De ese poder De las ideas Que permiten Poder mantenernos firmes Y seguir avanzando En ese avance No solo Sintra Está Conusi Está Frenadeso Está el Frente Amplio Por la Democracia Que es una alternativa popular Surgida desde abajo Y no cabe duda De que seguiremos insistiendo En estas ideas Hasta que coronemos Junto a nuestro pueblo La posibilidad real De la construcción Y la fundación De un nuevo Estado El Estado para todos La patria para todos La justicia social Que no tenemos Y la equidad En el marco De este décimo aniversario Hemos hecho Este acto central En el área de Colón Se ha hecho un piqueteo En horas de la mañana Los compañeros que están En la calle En estos momentos De los proyectos Constructora Bahía Uno de ellos suspendido Por una jueza En un amparo de garantía El miércoles Van a haber movilizaciones En horas de la mañana El miércoles También hay una obra De teatro Que se va a presentar En el anfiteatro Valga la redundancia Del Tribunal Electoral Allí a las 5 de la tarde Vamos a ver El documental realizado Por Fernándezo Noticias Crónica de dos muertas Anunciadas Que recoge El testimonio De los asesinatos De Osvaldo y de Luigi Y a las 7 de la noche Coordinado Con el IPEL Vamos a ver La obra Primero de Mayo Una obra De teatro Que concita Una conciencia De clase Y con esa última Actividad Pues vamos a Conmemorar El décimo aniversario Del asesinato De los compañeros Osvaldo Lorenzo Y Luigi Arguelles Ese Honor Que rendimos Ante el altar De la patria A los mártires De la clase obrera Luigi Arguelles Era un obrero De pase Listo pa' la guerra Siempre pase Lo que pase Obreros como tu Que en Panamá No nacen Por tu sangre Derramada Siempre vamo' a recordarme Que se ha debido De un sargento Cabrón Lo mato Va a quemar ropa Escoventa Soy perdigo No acepto Que lo mato Ni a la mamá Pidió perdón En el fuego Del infierno Se quema De ese cabrón Osvaldo Lorenzo Fue un valiente guerrillero Siempre defendió Los derechos Del obrero Pa' la guerra Y la batalla Ponía el pecho De primero Y con la piedra En la mano Falleció Como un guerrero Osvaldo lo mató Un sicario El city cop Por orden de Juana Peña El maldito Le disparó Le disparó Al corazón La vida Perdió Mandaron su cuerpo Pero se inmortalizó Opa lo lorenzo Independiente Direcidio Arguelles Independiente Frenadeso Noticias.